Los tiempos de despedirse se llegan y algunos empleados municipales de Ciudad Fernández ya comenzaron a despedirse, tal es el caso de personal de Desarrollo Rural, Comunicación Social, DIF Municipal, entre otros departamentos. Pero la pregunta es, ¿si hay dinero para liquidarlos? Al respecto mencionó el tesorero municipal, Gildardo Moreno Hernández. Sí, son algunos trabajadores que en base a los planteamientos que se nos dijeron al entrar a esta administración, muchos firmaron sus renuncias y algunos otros sabían que son trabajos, proyectos por tres años y así lo han tomado y algunas gentes han decidido retirarse ahorita al término de la administración. Y bueno, yo qué bueno, felicito a las personas que así lo han visto y que bueno, a lo mejor tienen otros trabajos, otras mejores ofertas afuera. Y bueno, para eso el presidente, don Gustavo Caso, ya me había pedido que fuéramos por ahí haciendo algún guardadito. De tal manera que a todas esas personas que ya no quisieran continuar en la administración siguiente, se tuvieran los recursos para liquidarlos en base a sus derechos laborales. De tal forma que no dejar en ese sentido ningún problema para la siguiente administración, no dejar ningún pendiente por ahí que después se pueda convertir en un laudo y se convierta en un pago más oneroso y que muchas veces impagables, como los que tenemos ahorita que nos dejó la administración que presiona Igneo Juan Pedro, son laudos impagables, tenemos un laudo de 1.800.000 pesos, el cual bueno, no hemos podido todavía finiquitar y llegar a buen término con los demandantes, más otros cuatro que están por ahí ya muy avanzados, que bueno, nosotros les estuvimos dando salida a muchos de los laudos y de las demandas laborales que teníamos, de tal forma que nosotros, la instrucción es actuar con un poquito más de responsabilidad en ese sentido. Y para eso, bueno, sí hicimos por ahí un guardadito, este, sujetándonos más a, a lo más, a gastar lo más necesario para poder hacer, separar este recurso y en estos momentos las personas que si no han decidido, bueno, se vayan, se finiquiten, se liquiden y ya no tengamos, ya no tenga la siguiente administración ningún problema y ellos trabajadores ya queden la relación completamente terminada y yo creo que de aquí tenemos la administración, más gente que se irá haciéndolo. ¡Gracias!